por qué se me salió se me salieron las armas voy al punto me acerco me acerco al punto bien subo la escalera full auto me cargo cubro la escalera cubro la escalera subo, subo, subo friendly, friendly friendly, friendly friendly, friendly tenémoslo, tenémoslo cuido la escalera yo miro esta, yo miro esta puerta yo miro esta puerta miren ahí ustedes el que entra por la puerta lo quemo si hay uno muerto no? si 30 segundos buena, buena buenisima despejado acá 4 batido recargo, recargo por mi lado por mi lado por mi lado recarguen las armas boludo buena maniobra ahí se mueve ahí se mueve ahí se mueve bajo, bajo batido 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 pegan en un escopetazo y no van cuido del escopetazo no se acerquen mucho No sé de dónde me tiró ese Ayúdame, traigo y otro. Cuidado vehículo Descargo, recargo Murió ese vehículo, murió Tira el humo, tira el humo, tira el humo Tira el humo Pasó, pasó Nice Salen por allá, salen por allá Munición, hay munición Sí señor Viene ahí, viene ahí Murió un enemigo acá, eh Ah, detoná, detoná eso, detoná Detoná, te cubrimos, te cubrimos Tan arriba, tan arriba Tan arriba, tan arriba Están en la escalera, están en la escalera ¿Se mató? Uy, boludo, avisa que va Avisa que venía entrando, pelotudo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Arriba, tu abajo. Vamos por acá. Es la puerta, es la puerta. Dios mío, que imprecisa esta arma, boludo. Tan acá, tan acá, tan acá. Soy yo, soy yo, soy yo. Amigo, amigo, amigo. Friendly, friendly. No, nos perdemos. Por afuera, por afuera. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Sí, trae tu magasín! ¡Es el enemigo, eh! ¡El enemigo está aquí! ¡No, no, no! ¿Se le encargo? ¿Dónde me pone el arma o no se me apunta? Que ven que recargue, boludo. Esto es suficiente, vamos. Ponense en automático esto, eso sí. Vamos, vamos, para adelante, vamos, para adelante. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! Uno que mire cada lado. ¡Vamos, vamos, vamos! Uy, te salvé la vida Viene por acá, viene por acá Viene por ahí, viene por ahí Yo miro la escalera, miro la escalera Uy, ¿dónde está ese? Uy, qué flash me tiró, boludo En la calle, en la calle No puedo, no puedo volver para ahí Uy, me han pelado, ¿eh? Que no nos vengan por atrás Munición, no hay munición, ¿no? Vení el vehículo de vuelta Necesito munición, gente No sé por dónde viene esto Estoy solo Dios No me dejen solo, boludo No me dejen solo